¡Vamos a bailar! ¡Bumbia para ti! ¡Oye que esclavo! ¡Vamos a bailar! ¡Bumbia para ti! ¡Oye que esclavo! ¡Bumbia para ti! Mis ojos cristalinos lloran bien Mis hermanos e todo está bien Y me dicen llorando Estoy sufriendo por ti Tú llorando por él y yo por ella ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!